Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el ámbano de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo entorno se olvida El día que me quiera, la rosa que engalana Se respira de fiesta, con su mejor color Y al viento y las campanas, dirán que eres mía Y locas las contarán, se contarán su amor Noche que me quieran, desde el azul del cielo Las estrellas cerosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, ha venido en tu pelo Luciera y naga curiosa, que verán Que los vi con suelo De un rayo misterioso, ha venido en tu pelo Luciera y naga curiosa, que verán Que los vi con suelo ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar?